Erika Arias. Erika, ¿de qué caso estamos hablando? Del caso de María Castilda Rodríguez de Villa Los Armados. Mi madre la asesinaron el 31 de mayo del otro año por su papá y dos primos míos. Hoy no hay revisión, pero el abogado de ellos no se presentó, la reenviaron para el 24 de este mes. ¿Qué esperan ustedes en el momento de comisión? La máxima condena para mi abuelo y mis tres primos que me asesinaron mi mamá. 30 años, con Dios delante, que me le mandan esos tres asesinos. Para que la justicia quiten tres delincuentes de la calle, no que les unen tres a este país. Yo espero que la justicia y los jueces y la fiscalía tengan compasión en esta familia que está detorzada. Y que le pongan 30 años a otros delincuentes que mataron a mi mamá. Porque cómo se ha visto en este país que un papá mata a su propia mamá y dos primos. ¿En qué cabeza, Dios mío? ¿En qué mundo es que nosotros vivimos? Yo quiero justicia. Que le pongan 30 años a otros delincuentes. ¿Cómo es el nombre de ellos? Yo soy perfecto Antonio Batista, hijo de niño de Ramón Antonio Batista. Sobre este caso, yo pido 30 años para los tres. 30. Yo soy hijo de ellos, pero yo no voy con los malhechos. Ellos son mis dos primos. Y ellos llamaron a mi hermana que estaba durmiendo a las 11 de la noche por la paisiana. Que se levantara, que Pedro estaba grave, un tío mío. Y ellos cogieron, mi hermana cogió para allá y les desestaron en el río, en el cementerio ahí. Y ahí la degollaron. Le dieron una muerte que eso no le podía dar a un ser humano. A una mujer buena que nunca había tenido problemas con nadie. Yo quiero que sean 30 años para ellos, para los tres. ¿Cómo es su nombre? Perfecto Antonio Batista. 30 años nosotros cuidamos, para cada uno 30, por asesinos, por matar a mis hermanos. Marcelino Rodríguez.